Va a venir la pelota sobre el área, defiende prácticamente todo Uruguay dentro del área. Está Suárez, se metió, está Cavani, está Godín, está Vecino, está Viña, defendiendo este centro que tiene prácticamente todos los jugadores metidos en el área chica. Por ahí levanta a veces la mirada muslera para ver por dónde va a venir la pelota, que se va a cerrar contra el arco, pero primero el árbitro del partido venezolano. Es necesario que vaya hasta ahí para pedirle eso, relator. Que tiene que ponerla adentro del cuarto de círculo, y entonces mueve la pelota y la acomoda, otra vez Vaca, mientras Godín algo protesta dentro del área, da la orden al árbitro, el centro cerrado, la pelota que sale del área y la lleva Giorgian, y Giorgian para de la cruz y encabeza en la contra, por el otro lado va Cavani, ya lo vio de la cruz, metió para Cavani, largo, demasiado, sale para contra la Lampe. Los partidos con tanta intensidad como este son tradiciones en Uruguay, como la selva Canarias, Canarias el mate de mi país. En Enrique encontrarás toda la línea de Embragues, Luque, calidad y tecnología, alemán al mejor precio. Pelota para Giorgian, el centro está... ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo en contra Quinteros, recibió la pelota por derecha de Arrascaeta, mandó el centro, y Quinteros la tocó descolocando a todo el mundo. Pasa a ganar Uruguay, Quinteros en contra, Uruguay 1, Bolivia 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Amigo, que yo no la veía, no me daba cuenta que era gol, pensé que podía ser offside, una buena entrada por la derecha a través de Giorgian de Arrascaeta, metió una pelota de esas que son terribles, ¿no? Porque van muy cerca del arquero, van para dos o tres jugadores, pueden generar o esta situación de pelota en contra, o pueden decir simplemente que alguno de los que se estaba tirando para barrer pudiera llegar a esa pelota. Está ganando Uruguay, le costó mucho encontrar el primer gol, pero la verdad ha sido siempre mucho más que Bolivia. Una cosita, Quintero es nuestro mejor goleador. Sí, lo dijo Walde, la bronca de Quintero, no le importó nada a Suárez y a Cavani que lo gritaron con todo. Ganó la pelota Valverde, luego la pierde Vecino, viene para buscar Godín, casi le hace pelo y barba, como el peluquero chileno. Pelota larga que va para Torres, corre habilitado, pica Cavani, ¡gol! Gol, ¡gol! Uruguayo Cavani, gran carrera de Torres por izquierda, metió la pelota al medio y por el corazón del área, apareció Cavani, tocando por bajo a la izquierda del arquero, para poner el segundo para Uruguay, Edinson Cavani, Uruguay 2, Bolivia 0, matador. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tantas, 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 como es que dicen, tantas veces va el cántaro al agua que al final se rompe, ¿no? Y bueno, la verdad es que finalmente Uruguay consigue el gol. Una muy buena subida por la izquierda para poder meter después esa pelota y ahora sí Cavani llegó directamente frente al arquero de primera, sin problemas, para poner el lugar y en ventaja. Dos a cero, se lo merecía largamente Uruguay. Te están buscando, matador, que lo festejó con todos. Los abrazos para el autor de la asistencia, para Facundo Torres, inmediatamente, Ledy, que fue a felicitarlo. Bien, Facu, bien, Facu. Lo felicitaron todos los compañeros al jugador de Peñarol. Gracias. 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 Gracias.